Fue tan bello cuando te conocí Me bastó con tu mirada para darme cuenta que eres para mí Yo de ti, porque yo te amo de verdad Ya no sé cómo explicarte lo que siento cuando miro que te vas y ya no estás Quiero ser el ángel que te cuide a donde vas Quiero ser la luna que te guía al caminar Abrazarte y sentir que me amas, que nunca me dejarás Quiero andarte paso a paso y retenerte entre mis brazos Quiero morderte los labios y sentir tu piel pegada a mi cintura Abrazarte fuertemente y no soltarte aunque me intentes Recordarte que te amo y que tú eres lo más lindo de mi vida Música 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 Porque yo te amo de verdad Ya no sé cómo explicarte lo que siento cuando miro que te vas y ya no estás Quiero ser el ángel que te cuide a donde vas Quiero ser la luna que te guía al caminar Abrazarte y decir que me amas, que nunca me dejarás Quiero andarte paso a paso y retenerte entre mis brazos Quiero morderte los labios y sentir tu piel pegada a mi cintura Abrazarte fuertemente y no soltarte aunque me intentes